Música Voy a mostrar los tintes naturales que tenemos en la selva peruana. Los tintes con barro natural, con barro especial, fijador, con tinta natural, que es de tinta de estrellito de árbol, corteza de árbol. Voy a ir a la India. La verdad que fue súper interesante. Nunca había pintado con la tinta de un árbol y mucho menos nunca había usado barro para acercar un diseño. Y la verdad que me ha encantado muchísimo y Elena es súper simpática, la verdad. Y felicitaciones de nuevo, está increíble el pabellón. Música BICENTENARIO DEL PERÚ BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 Música Municipal